Con esa canción que quede grabado para el día de mañana, ustedes lo van a escuchar. Así que empezamos a ir bailando, quiero invitarles a aquellos que quieren bailar, vamos a bailar la música sabrosa, hoy dice... Eso quieren dedicarles especialmente para los compadres inseparables, sí señor, dice... Para el sonido, Chololita en serio, sonido sabroso y la máquina 6-9, siempre con... Y en... Sonido, pasión latino. Echale esa voz, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Venga, saludos para Marleni y Sergio, los novios, ¿qué dices? Que te vaya bien, que esté muy triste, ya no lloraré. Venga, saludos para Angelita y Angie. Estás con él, tú eres amigo, pues ya no lo eres. Venga, saludos para las chicas, Sony, nena. Toda la gente de Atlixco, Puebla. Échale esa voz. Vaya que sabor. Y échale. Eso para saludar. Venga, venga. El grupo. Este, la perla tapatilla. ¿Cómo dice? Que vaya bien, que les vaya bien. Échale esa voz. No te extrañaré, quédate con él. Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Tú que más viciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañaré, quédate con él. Eso es un orgullo, ser mexicano. Pero eso es don de Dios, ser de axiño. Eso lo dice S7 Reyes. Grupo, supertube musical. Siempre con quién. Sonido. Pasión. Latino. Venga, los amores. Escucha las guitarritas. Al lado. Que baile el sonido chololita, en serio. La máquina 6-9. René. Miguel Ángel. Venga, para sonido sabroso. Con la seca. Los compadres inseparables. Y dice. Debo retirar nada de muerte. No, eso, si me gusta. Ya no lloraré. Venga, saludo. Para Cingo Records. Grupo Corazón Latino. Grupo Ciclani de la Cumbia. En Los Ángeles, California. Venga, para el Internacional. Sonido. Misterio Latino. Échale con sabor. Sonido. Pasión Latino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que les vaya bien. Así se llama el sábado. Eso para saludar. Para todas las chicas de aceno. Para la muñequita florecita. Que les vaya bien. La abuela hermosa. Venga bien. Para estrellas. Estar sexy. Rusa Blue. Ya no lloraré. Siempre conquistar. Aunque yo te extrañe. Quédate con él. Siempre conquistar. Venga, las guitarritas. Eso para saludar. El rey de los videos. En YouTube. Ese flaco de oro. Y toda la panchomanía. Siempre conquistar. Sonido. Pasión Latino. Que les vaya bien. Que les vaya bien. No te extrañaré. Quédate con él. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Tú que más viciosa. Ya no lloraré. Y ya se va la cumbia perrona. Y ya se va el sabor. Y ya se va el sabor. Y dice. Ya no lloraré. Venga, saludo. Para el grupo MG Musica. Y ya se extrañe. Quédate con él. Y ya se va. Ahí no vas. Una cumbia sabrosa para toda la gente. Cumbiambera. Hoy.